hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a marvel strike forces fantástico abriendo un orbe normal recibo el fragmento que me faltaba para reclutar al granadero de hidra nuevo villano para mi colección viene con una estrella poder de 42 es global tecnológico artificiero hidra y es birra ahí lo tienes con una estrellita amarilla y con granada antiaérea y granada corrosiva como ataques desbloqueados a este granadero de hidra le voy a entrenar hasta el nivel 20 hola ahí tiene bonito traje 251 de poder la granada antiaérea significa su ataque al objetivo principal y los adyacentes infligiendo un 50% de daño un 10% de daño penetrante lo mejoró en la granada corrosiva ataca el objetivo principal y a los adyacentes infligiendo un 60% de daño eliminando un efecto positivo también aumentado a nivel 2 empiezo a colocarle la autorización de seguridad también el equipo la bomba astilla que chulo no el nombre bomba astilla la manual de tácticas de strike también el suero 612 por supuesto la polifibra y faltaba a colocarle el comunicador seguro mejorado así a categoría 2 con ya 529 de poder vamos a seguir colocándole autorizaciones de seguridad esa bomba astilla también el armamento del mercado negro y ese suero 612 tela beta y finalmente el comunicador seguro ya le llevamos a esa mejora de categoría 3 con 683 de poder le puedo colocar cuatro cosillas más vamos a ir al plantel ojo porque es el personaje número 38 de la colección mira todos los que tengo que chulada pues mi intención es seguir coleccionando más personajes sean villanos o sean héroes me da igual el caso es tener todos los personajes posibles pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos de momento aquí lo voy a dejar por hoy esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando marvel strike force hasta luego Oh y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina